como están amigos bienvenidos al vídeo de hoy comenzamos hablando del torneo local ya que ya tenemos campeón del torneo clasura y se trata de alianza lima que se impuso sufriendo por 3 a 2 contra la unión comercio por aquí te dejaré los goles y el momento donde levantan el trofeo la toco cacho la busca alianza viene el servicio para aguilar la baja primer viene el envío la busca unión comercio siga dice al arco en centro listo rinaldo cruzado los amores los amo los amo ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! y por último Cristal que cayó goleado por 4 a 1 contra el Binacional. El triunfo con este aprovechamiento de varias virtudes y con jugadores. A Madrid como a Pacheco llegó el gol de Tejo que es la figura del partido y que le hizo dejar muchos espacios a un equipo que tiene virtudes. Este es el cuarto. La línea de tres en el fondo lo puso a Cazulo jugando de Líbero. Cuando vamos a ver acá el gol de Sandoval. Las semifinales entre Alianza y Cristal para entrar a la final obviamente contra el Binacional se jugarán el domingo primero de diciembre y el partido de vuelta se realizará el 4 de diciembre. A estar atentos a esas fechas. Por último ahora sí tengo que resaltar quiénes fueron los que clasificaron a los torneos internacionales y quiénes se fueron a la segunda división. Binacional, Cristal, Alianza y la U jugarán a Libertadores el otro año. Melgar, Huancayo, Real Garcilaso y Grau jugarán a Sudamericana. Y por último los que descendieron fueron el Pirata y el Unión Comercio. Ahora vamos con los peruanos en el exterior. Con asistencia de Carrillo el Al Hilal ganó por 2 a 0 contra el Uragua Rex por la final de la Champions League de Asia. El cuadro del peruano se coronó campeón. Y por aquí te dejaré algunas imágenes donde sale con la copa. Ahora vamos con el Internacional ya que con doblete de Paolo Guerrero ganó por 2 a 1 al Fortaleza. Por aquí te dejaré los goles. Gracias. 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 Bueno, eso es todo por mi parte, espero que te haya gustado este video, si te hacía regálame tu like No olvides suscribirte al canal que eso me apoya bastante y compartirlo con tus amigos Por aquí te estaré dejando mis redes sociales, ya que saben que yo tengo Twitter, Facebook e Instagram Para que vayan a dejar su like y seguirme, un abrazo Gracias